Buenas tardes, saludo a los hermanos de Adel Quilbo, me llamo Francisco, nos presentamos aquí en la iglesia de Caimiranda, a través de la enseñanza del hermano Santo, nos sentimos muy vivos a través de él, que nos ha enseñado mucho la lectura sobre la Biblia, esperemos que sigamos adelante, en Cristo nuestro Señor, amén.